Seguimos con más información de carácter internacional, nos ubicamos ahora en los Estados Unidos donde la agenda ambiental sigue generando repercusiones en el plano jurídico, por ejemplo y es en ese marco donde tenemos que hablar de la carga que le pesa a una de las principales empresas que produce productos para el agro y para la producción rural en general, estamos hablando de Monsanto La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación de la empresa químico-farmacéutica alemana hablamos de la empresa Bayer, que es la empresa dueña de Monsanto por cierto y confirmó la compensación económica para un granjero que contrajo cáncer tras décadas de usar un herbicida con glifosato que ha generado muchos debates también en diferentes partes del mundo hoy en día está también en tela de juicio su utilización en los suelos por las múltiples cuestiones perjudiciales que esto puede traer Los miembros del tribunal confirmaron la compensación de 25 millones de dólares a esta persona, a Edwin Ardenman, un granjero que pudo demostrar que tras décadas de exponerse a estervicida contrajo efectivamente un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático La confirmación de la condena, según especialistas del sector, puede llevar a miles de potenciales reclamos a resarcimientos por los casos de cáncer provocados por estervicida Bayer compró a Monsanto en el año 2018 por 63 mil millones de dólares y junto a la operación también heredó batallas legales que enfrentaba esta compañía En su argumento lo que dice la empresa, lo que dice Bayer en este caso es que los reclamos eran improcedentes ya que esta empresa tenía su aprobación federal para el uso sin embargo, previniendo un fallo adverso, el año pasado incrementó con 4 mil 500 millones de dólares los fondos para un programa de reclamos como para tratar de contener un poco el aumento y la crecida en este tipo de reclamos También anunció que planea reemplazar el glifosato por otros ingredientes activos en los herbicidas que están destinados al mercado residencial estadounidense desde el próximo año desde el año 2023 aunque van a continuar ofreciendo esto a los agricultores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!